Música Hola, porque eres mi amigo, quiero caminar contigo Canto pasos por un bofino, estamos juntos, juntos no debes más Amigos, ya me preocupa, donde iremos a parar Lo que le pasa a mi tierra, es algo ya universal Pero si unimos las manos, sé que podremos cambiar En la unión está la fuerza, decía el viejo refrán Si vamos juntos, juntos no debes más Porque soy un peregonero, este mensaje quiero llevar Quisiera crear conciencia y con mi voz alertar Ay, si tenemos el mismo norte, vayamos sin demorar Paso a paso, poco a poquito, enloquecerás lo verás Si vamos juntos, juntos no debes más Si me permiten amigos, no quiero quedarme atrás Si es por una buena causa yo, yo también quiero aportar Olvidemos la violencia y toda rivalidad Trabajemos todos juntos con esfuerzo y con firmeza Por un mejor bienestar, porque si vamos juntos, juntos no debes más Solo porque eres mi amigo, yo quiero caminar contigo Tanto pasos con rumbo fijo Si vamos juntos, juntos no debes más Porque eres mi amigo, quiero caminar contigo Tanto pasos con rumbo fijo Si vamos juntos, juntos no debes más A la gente de mi barrio, también pa'l de la ciudad Quisiera con mi comentario, hacerte reflexionar Este es un asunto serio, que nadie solo podrá cambiar Y para ganar el juego, tú tienes que ocupar tu lugar Que nos ha pasado a todos, donde fue a parar la paz Jalando para aquí, yo jalando para allá Solo Cristo la dará Solo porque eres mi amigo, quiero caminar contigo Tanto pasos con rumbo fijo Si vamos juntos, juntos no debes más Si vamos juntos, juntos no debes más Vivir con menos candado Nos podemos más Para que se sienta libre el niño Mostrando respeto al anciano Que se respire paz y cariño Y que se acabe la violencia Cuidemos al pequeño y a su y no se moría Ay, por favor no olvides que Que hay un Dios que siempre ve Por eso nos unimos y cantando le decimos que Que si se puede, oye latino Ya no hay tiempo que perder Vamos juntos y con fe Oye Ezequiel, gracias por la oportunidad Que me han dado de caminar junto contigo y con Víctor Oye Maelo, la verdad es que el camino es angosto Pero cabemos los tres Víctor, échate pa' acá Oye muchachos, yo sé que en la unión está la fuerza Y juntos lo vamos a lograr ¡Ey! ¡Ay, namos! ¡Ay, papá!